Sabes, estoy trazando un plan Y le he invertido tiempo para enamorarte Chiquita, te quiero confesar No dejo de pensar en ti en ningún instante Desde el primer momento en que te vi Dije esta niña será para mí Y no pienso retratar mi corazón Que como un loco de ti se enamoró Sabes, lo que por ti yo diera Te regalaría el cielo y las estrellas Cumpliría todos tus antojos Que no ves que por ti me he vuelto loco Mis labios ya no hayan que hacer Pues quiere besarte bonita mujer Mi corazón anda muy desesperado Pues quiere que te quedes a mi lado Sabes, lo que por ti yo diera Te regalaría el cielo y las estrellas Cumpliría todos tus antojos Que no ves que por ti me he vuelto loco Mis labios ya no hayan que hacer Pues quiere besarte bonita mujer Mi corazón anda muy desesperado Pues quiere que te quedes a mi lado No hayan que hacer bonita mujer Que no ves que por ti me he vuelto loco Pues quiere que te quedes a mi lado Que no ves que por ti me he vuelto loco ¡Suscríbete al canal!